Ricardo, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Toti, querido, un gusto, un placer poder estar con ustedes, un saludo a todos los muchachos ahí, a la gran audiencia, a tu orden. Bueno, gracias a vos, gracias a vos por el tiempo. Bueno, y la primera pregunta es, ¿cómo está Paraguay para el partido del jueves ante Argentina? ¿Qué expectativa con esta gran levantada que ha logrado Gustavo Alfaro en la Albirroja? Y aquí hay mucha expectativa, ¿verdad? Por el hecho de que Gustavo Alfaro vino y cambió el chip, ¿verdad? Paraguay tenía como el pasaje ya cerrado en la eliminatoria para el Mundial, y bueno, vino de un combo increíble. Uruguay y Brasil, la gente hacía números aquí, con suerte, si hacíamos uno o dos puntos estaba bien. Y bueno, él logró darle, devolverle el ADN, la confianza al grupo, pero individualmente trabajó en cada jugador. Y bueno, creo que este presente de Paraguay, auspicioso y con expectativa, en gran parte, se le debe a Alfaro. Acá hizo realmente cosas en tiempo récord y en un corto tiempo se ganó la admiración, el respeto, obviamente, por todo lo que viene haciendo. Sí, hay mucha expectativa, ¿verdad? Del hecho de que Paraguay le haya ganado a Brasil aquí y todos los puntos que ha cosechado, se genera la expectativa grande, pero sabiendo que se va a jugar contra el campeón del mundo, ¿verdad? Pero el partido de Paraguay, el partido clave es contra Bolivia, que es nuestro rival directo, ¿verdad? Hasta está dentro de lo que puede ser un empate o perder mismo contra Argentina, pero el partido clave de Paraguay es contra Bolivia, donde hay que dividir puntos o ganarlo. ¿Es en La Paz el partido en Bolivia, Ricardo? Sí, es en La Paz, en La Paz, sí, sí. Es un rival directo, ¿verdad? Es un rival directo. Yo creo que estas seis plazas y media, siete que se están jugando, están entre ocho equipos. Yo creo que tanto Chile como Perú están, a mi entender, a mi humilde entender, ya no muy lejos, pero de la tanda de que vienen para pelear esos cupos para el Mundial, creo que ocho equipos son las que se le van a disputar. ¿Y vos pensás que Alfaro va a poner todo contra Argentina o va a guardar para Bolivia, que como bien decís, es el partido más importante de los dos, porque tenés un rival que compite por tu plaza? Yo creo que va a ser un partido estudiado, él es, por lo que se ve y por cómo juegan sus equipos también, va a armar un equipo bastante equilibrado y, a mi entender, como para resguardarse un poco y ver qué puede hacer con un contraataque y con jugadores como Sosa y, bueno, Enciso y otros tantos también que pueden dar un poco y hacer daño arriba, ¿verdad? Pero para jugar contra Argentina tenés que tomar tus recaudos, ¿verdad? Primero por el equipo y segundo por las individualidades que tienen, ni hablemos de lo que puede dar Messi y de todo lo que significa, ¿verdad? Y creo también que después de mucho tiempo consiguió tener ese equilibrio como equipo y defensivamente encontró al arquero titular que hacía mucho tiempo a Argentina le estaba faltando, ¿verdad? Entonces creo que eso le dio mucha seguridad. Estamos hablando con Ricardo, el mono Tabarelli. Cuando hablas de recaudos, ¿pensás que puede poner una línea de cinco contra Argentina? Sí, sí, fácilmente, sí, claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque Argentina no es un equipo que te va a esperar. Argentina es un equipo que propone, sea donde fuere, y bueno, por eso el campeón del mundo, sea de visitante o de local, y entonces Paraguay también tiene que ir jugando un poco con los minutos, con los 90 más el adicional. Entonces creo que eso, contra eso y con eso es lo que tiene que jugar Paraguay en este caso, ¿verdad? Bueno, respetando siempre a Argentina, pero sí, hay una expectativa muy grande aquí, muy grande. Las entradas obviamente están agotadísimas ya de hace un tiempo atrás y aquí la gente solamente está esperando ese partido. Por todo lo que representa, por la ilusión de poder ganarle al campeón del mundo y por el hecho también de que, bueno, de que va a venir Messi, que aquí es más que admirado. Realmente la gente aquí lo quiere muchísimo, ¿verdad? Ricardo, recién destacabas el trabajo de Alfaro, que en un puñado de partidos ya le dio una identidad, ya anímicamente ha levantado a muchos futbolistas. ¿Cómo definís la participación de los hermanos Barros Esqueloto como técnico de Paraguay? Bueno, ellos vinieron en un momento, un punto de inflexión, en donde quisieron hacer los recambios y creo que no se les dieron los resultados, ¿verdad? Y tuvieron un buen tiempo también y no se les dio, a mi entender, trabajaron y mucho. Pero bueno, esto también es por resultado, no se le dio y bueno, después Garnero también entró y le pasó lo mismo. Y con este mismo plantel de jugadores que venían jugando, con un pequeño recambio, con Gustavo y Guillermo, pero después sí ya con un plantel que venían jugando juntos, vino Gustavo Alfaro y a mi entender le dio un golpe psicológico. Era más que futbolístico, yo creo que él supo individualizar en cada jugador su fortaleza y su flaqueza y a partir de eso empezó a trabajar, entiendo de que trabaja con un psicólogo deportivo, él se ve que es muy hábil para eso, lo que se comenta, porque bueno, uno tiene amistades también ahí adentro y lo que comentan es eso, ¿verdad? Que infunde mucho positivismo y bueno, tocó un poco el ADN del jugador paraguayo y eso hizo para que hagan sinergia y bueno, sacó ocho puntos, ¿verdad? Ocho puntos, increíble. Realmente Paraguay hoy está en carrera para el Mundial y prácticamente hay un porcentaje, si bien los jugadores entran en la cancha, el técnico jugó y juega un papel fundamental en el presente de Paraguay de hoy, eso es categórico, ¿verdad? ¿Y nos pueden ganar, Ricardo? ¿O qué decís? Y le ganamos a Brasil, le ganamos a Brasil, si bien Brasil no está pasando un gran momento, por ahí tiene destello, juega bien un partido y otro, no juega tan bien, pero esto es fútbol, ¿verdad? Por eso también es que amamos tanto este deporte porque, ¿por qué no? Se puede dar, claro, por supuesto. Sí, sabiendo de que jugamos ante, a mi entender, el mejor equipo del mundo, pero por lejos, ¿verdad? Por lejos Argentina es el mejor equipo del mundo y eso también tendría que ser y es una motivación, no solamente para los jugadores, sino para todo el país de aquí, que realmente la gente está esperando este partido con mucha expectativa positiva. ¿Y vos pensás que Argentina va a poner los tres lanteros? ¿Messi, Lautaro y Julián o no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Argentina es un equipo que juega de manera vertical y tiene estos jugadores que se congenian y que se juntan y que, bueno, cuando están inspirados y no tan inspirados siempre consiguen hacer daño a las defensas contrarias y hacer goles. Entonces, yo creo que Argentina, si tiene todas estas armas, obviamente las tiene que poner y yo creo, yo soy técnico y los pondría, sin ninguna duda, ¿verdad? Bueno, Ricardo, mil gracias, ¿eh? Y gran partido para el jueves, que lo disfrutes mucho. Toti, querido, te esperamos por acá. Un saludo y éxito al equipo y cuando gusten a la hora en él. Dale, un abrazo grande, gracias por tu gentileza, Ricardo. Chao, Toti, un abrazo. Un abrazo gigante. Ricardo, el moro Tabarelli.